¿Qué tal amigos? Sebastián Wissner en un nuevo tutorial. Hoy vengo con un vídeo, más que nada un pedido que me han hecho mis suscriptores. Voy a intentar hacerlo lo más rápido posible porque también algunos me han pedido que vaya rápido con los vídeos. En este caso vamos a explicar, les voy a mostrar cómo se puede hacer para transmitir un live y que en la sala estén varias personas, no solamente una sola. En un vídeo anterior yo expliqué cómo se podía hacer usando una IP, un celular a través de una señal IP con una aplicación que se llama IP webcam, pero en este caso le voy a enseñar una técnica mucho más sencilla, que en definitiva obviamente tiene que hacerlo desde computadora porque si no se va a complicar en paso, pero lo único que vamos a utilizar es OBS, que si no saben lo que es OBS, acá arriba le dejo el vídeo explicando cómo utilizar OBS para transmisiones en vivo y aparte de OBS vamos a utilizar Hangout, que también pueden usar Zoom. ¿Para qué se usan esas aplicaciones? Se utilizan para las videollamadas. Hoy está muy de moda las videollamadas con el tema del coronavirus, seguramente cuando vean dentro de un tiempo este vídeo ya haya pasado, Dios gracia. Pero como les digo, esta herramienta que son gratuitas, tienen versiones pagas obviamente, pero sobre todo Zoom, pero Hangout y Zoom pueden usarla para videollamadas. ¿Cuál es la técnica que vamos a usar? Y luego paso a explicable. La técnica es, abrimos una sala a través de nuestro Gmail, obviamente tienen que estar logueados en Gmail, acá en este caso estoy mostrando en Chrome. Abrimos una sala de Hangout, invitamos mediante un link a la otra o también puede ser varias personas, a que se sumen a esa sala y eso es lo que a través de OBS vamos a transmitir como un Facebook Live en este caso, como que si todos estuviéramos en esa transmisión en vivo. Siganme entonces con los pasos porque hay algunos tips ahí en el camino que tienen que respetarlo. Y antes de que termine este vídeo los invito a quedarse al final porque les voy a dar un regalo más que interesante, más que interesante en esta época que todos estamos viendo cómo generar recursos y dinero con redes sociales. Muy bien, entonces estando logueado con un Gmail, tengan presente que es gratuito Gmail, lo que van a hacer es en los nueve puntitos que aparecen acá en Chrome, al hacer clic le despliega varias herramientas que son propias de Google y van a elegir Hangout. Cuando hacen clic en Hangout le despliega esta pantalla, obviamente que voy a tapar las conversaciones con mis amistades y clientes y van a elegir la opción de llamada. ¿Por qué? Porque esto le va a permitir hacer una vídeo llamada, vaya la redundancia, e invitar a esa sala que ya van a ver cómo aparece a otras personas, a los que ustedes quieran que aparezcan en su Facebook Live. Entonces hacemos clic, nos amplía una pantalla, en este caso voy a bloquear la cámara para que no consuma tanto ancho de banda a la hora de transmitir, pero obviamente ustedes pueden clickear acá. Le tapo este cartel un poquito. Bien, fíjense que en este caso yo estoy logueado con un Gmail, no voy a activar la cámara como dije, y acá aparece el secreto de invitar a otras personas. Lo voy a poner, si me permite voy a minimizar esto y voy a ampliar la pantalla. Ok, acá aparece algo muy importante que es invitar a otras personas. ¿Por qué? Porque al hacer clic me da dos posibilidades, o directamente enviar por correo electrónico, o copiar este vínculo para compartir, que en mi caso yo me lo voy a enviar hacia mi WhatsApp para loguearme desde mi celular con otro Gmail que yo tengo, y van a ver cómo aparezco también en la sala, como que fuéramos dos personas obviamente, simulando lo que podrían llegar a hacer ustedes en una videollamada que a posterior van a ver cómo la transmito desde OBS hacia Facebook. Muy bien, me copié entonces el vehículo, me voy a ir a WhatsApp, tapo un poquito las conversaciones, me envío ese link y en estos segundos voy a estar entrando desde mi celular a esta videollamada, y van a ver cómo aparece otro perfil mío que simularíamos que fuéramos dos personas que estaríamos participando. Muy bien, unos minutos. Ok, en este caso están viendo cómo yo ya me logueé a la sala, cómo entré en la sala, con el link que me generó desde el administrador, y si se les va ese cartelito acá de unirse, le hacen clic acá donde está el nombrecito con el signo más, que le aparece nuevamente el cuadro de diálogo para generar el vínculo que van a pasárselo a las personas que ustedes quieren que se suben a la videollamada. No se olviden de suscribirse al canal para recibir las notificaciones, sobre todo la campanita, activen para recibir las notificaciones cuando subo nuevos videos que seguramente les pueden ser de utilidad. Y recuerden que al final del video va un regalo. Ok, fíjense entonces cómo estoy en la sala con dos perfiles míos, dos Gmail distintos, y eso simularía lo que haría la entidad de estar varias personas en una en un Facebook Live, pero a través de Hangout. Tiene la posibilidad también de compartir pantalla. Ustedes pueden compartir lo que están viendo en su computadora por si alguien quiere mostrar un como es un PowerPoint o determinadas gráficas, lo pueden hacer y también poner en pantalla completa para que no se vea este marco gris. A los efectos se lo enseño solamente. Muy bien, hasta acá la etapa 1. Esto mismo lo pueden simular con Zoom. Lo enseño con Hangout que es mucho más rápido y no hay que instalar nada. Ahora nos vamos a OBS. En OBS aparece una cuestión bastante importante que, insisto, si no saben configurar OBS les dejo acá arriba nuevamente el vídeo donde explicó cómo configurarlo para poder transmitir hacia Facebook. Lo primero que vamos a hacer es capturar dentro del lienzo lo que sería la pantalla de Hangout esta que abrimos recién la videollamada. Un secreto es no la minimicen porque es necesario que quede maximizada, abierta la pantalla, para que OBS la capture. Volvamos a OBS y acá viene el secreto. Muchos me han preguntado cómo se levantan, por ejemplo, los vídeos o lo que es navegación web desde esta parte de fuentes. Al hacer clic, fíjense que si quieren hacer un vídeo pregrabado ponen fuente multimedia, pero en este caso vamos a poner capturar ventana. ¿Por qué? Porque al capturar ventana, fíjense que me despliega, en este caso no tengo muchas ventanas abiertas, solamente la calculadora y a través de Google Chrome la videollamada de Zoom. Y me levantó automáticamente lo que estaban viendo ustedes por fuera. Le pongo aceptar y esto, si yo lo empiezo a transmitir en este momento se vería la videollamada que estoy haciendo en Zoom, pero como que fuera una transmisión de varias personas en un Facebook Live. Bueno, el paso 2 está completo y el paso 3 es generar un Live desde Facebook, copiar su clave de transmisión. La traemos hacia los ajustes de Zoom y iniciamos la transmisión para que vean cómo funciona de una forma bien rápida y sencilla, porque esto, como dije, lo explico en otro vídeo. Me voy a crear entonces una videollamada, perdón, una transmisión en vivo. Estoy en mí, fíjense que estoy en mi Facebook personal, lo pueden hacer de acá o de fanpage. Si ustedes tocan en las opciones tiene uno que dice vídeo en vivo, que al hacer clic le despliega la siguiente pantalla, que es muy importante que obtengan la clave de transmisión que van a pegar en OBS. Para obtener la clave de transmisión van a tocar esta opción que dice usar clave de stream, van a copiar este url, que yo ya la tengo, pero igual se les muestro, copio la url, me voy a los ajustes de OBS, lo pongo en emisión, lo pego, me vuelvo a Facebook, a la transmisión, a la posible, perdón, futura transmisión en vivo, copio la clave stream, me lo llevo nuevamente a OBS, la pego, acepto, aplico, perdón, acepto y ya listo, está listo para transmitir. Fíjense un detalle que en mi caso lo voy a transmitir como en mi bibliografía, como solo yo, pero acá ustedes pueden elegir hacerlo en una página, o sea en una fanpage o inclusive en un grupo. A lo efecto de testear lo voy a hacer solamente acá en mi perfil para que vean cómo sale este esta videollamada de Hangout, pero como que fuéramos varias personas que estamos participando. Muy bien, inicio transmisión, entonces en OBS, una vez que se ponga verde, me voy hacia el Live y le doy, perdón, le doy iniciar transmisión, botón, normalmente este botón está en gris, cuando ya están transmitiendo de OBS le ponen transmitir y si quieren fijarse acá arriba cómo empieza la transmisión, en este caso yo estoy hablando, fíjense que cómo voy cambiando acá en la pantalla, voy a cambiar la cámara como que fuera otra persona que está hablando y fíjense ahí se cambió y le muestro en el Live también, demoró unos segunditos hasta que se cambia porque hay un pequeño delay, pero van a ver en unos segundos cómo se cambió la cámara y eso es replicar de alguna manera lo que se está haciendo en una videollamada, a llevarlo a un Facebook Live, fíjense ahí cómo cambió la cámara. Muy bien, no es más que eso, una vez que deciden terminar, les aconsejo primero terminar desde aquí, desde el Live, finalizan el video, una vez que le aparece la confirmación y OBS le está avisando que se desconectó de la transmisión porque claramente lo terminamos, pueden si quieren valorar la transmisión, algo importante no le pongan eliminar, le ponen ver publicación porque si no justamente no les va a quedar la transmisión y solamente también en vivo pero no les quedó grabado, salvo que quieran hacer eso, que simplemente quieran transmitir en vivo pero no quieran que quede grabado. Ponen ver la transmisión por parte, me voy a ir hasta, fíjense que esta es la transmisión en vivo que ya quedó, la transmitió en HD, con audio, es a modo de ejemplo y de paso me voy a detener la transmisión porque ya terminó. Muy bien, amigos, no es más que esto, es un método sencillo que se me ocurrió un poco fusionar herramientas pero que le va a facilitar a la hora de transmitir varias personas, perdón, participar varias personas en un Facebook Live. A un futuro les voy a enseñar también cómo hacer esto mismo para Instagram, hay un paso, un cuarto paso en el medio que tenemos que elaborar, pero bueno, no es nada del otro mundo, insisto, todas estas posibilidades las aconsejo 100% hacerlo desde computadora porque la transmisión es mucho mejor, inclusive el internet que se utiliza cuando es por cable, por wifi sale mucho mejor. Y ahora, llegando al final, les quiero comentar un regalo. Los quiero invitar a que tomen en forma gratuita un curso de cómo monetizar su perfil de Instagram. Hoy sabemos que hay que buscar muchas alternativas en redes sociales o en los distintos tipos de negocios para generar ingresos porque, bueno, con esto de la pandemia y el encierro nos han acotado mucho los ingresos o sobre todo las personas que tienen empleo, ¿no? Así que bueno, les dejo en la descripción de este vídeo y en el primer comentario una invitación a que se inscriban a este vídeo, perdón, en este curso gratuito de cómo monetizar, ¿sí? Son cinco formas de monetizar Instagram y la verdad que le puede servir mucho para empezar a generar ingresos, ¿sí? Y bueno, si eventualmente surgen dudas o inclusive para decir muchas gracias Seba, me gustó el vídeo, los espero en el comentario. No se olviden que también pueden ver estos vídeos que les estoy sugiriendo que les puede ser de utilidad para para sus trabajos ya sea de marketing o simplemente para su participación en redes sociales. Muchas gracias por su tiempo, nos vemos en un próximo tutorial. Hasta luego.